Hola, y bienvenidos a esta edición de Noticias de MCPS. Soy Tomás Silvani. Superintendente de Escuelas Joshua Starr celebró su tercer foro comunitario el lunes 16 de abril en Seneca Valley High School. Cerca de 350 padres, empleados y miembros de la comunidad se reunieron con Dr. Starr y un grupo de expertos para discutir educación especial dentro de MCPS. La educación de aquellos estudiantes que han sido identificados con necesidades especiales en MCPS es un tema importante. MCPS está trabajando con el personal y los padres para fortalecer nuestros servicios que presta a sus estudiantes. El propósito de estos foros comunitarios es para que nos reunamos juntos y aprendamos juntos. Bueno, lo más importante creo que es la comunicación y la intervención en la educación temprana. Y MCPS está de acuerdo. Bueno, una de las cosas más importantes es que somos socios para ayudar a los estudiantes, las personas que trabajan en las escuelas y los padres tienen que unirse para mejorar la educación de los estudiantes. Después del panel, el público participó en mesas redondas para descubrir aquellas preocupaciones en común y lo importante que era la educación para los estudiantes de educación especial, que luego compartieron sus conclusiones con toda la audiencia. El cuarto y último foro comunitario del año sobre el tema de aprendizaje social y emocional se llevará a cabo el jueves 10 de mayo. Para ver videos y contenido relevantes sobre los tres foros, simplemente visite la página de internet de MCPS y busque Spring Forum. El martes 17 de abril se reunió el Board of Education. La reunión se concentró sobre cómo tomar el compromiso comunitario al siguiente nivel en MCPS. El Dr. Starr compartió iniciativas actuales y junto al Board of Education discutieron cómo construir un marco para aumentar la participación de la comunidad en todo el distrito. La siguiente reunión será el lunes 30 de abril a las 6 pm. En noticias estudiantiles, MCPS se complace en anunciar que nueve estudiantes de seis escuelas secundarias de MCPS han recibido auspicio corporativo del National Merit Scholarships. Los estudiantes forman parte de 24 estudiantes en el último año de la secundaria en Maryland y mil estudiantes a nivel nacional. Los ganadores recibirán premios que varían de 500 dólares a 10 mil dólares para su educación postsecundaria. Prepararse para la universidad toma mucho tiempo y esfuerzo. Estudiantes de MCPS, padres y miembros de la comunidad están invitados a asistir a una feria universitaria que les proporciona información para ayudar a hacer este proceso lo más suave posible. La feria universitaria anual de Montgomery County se llevará a cabo el martes 24 y miércoles 25 de abril en el Centro Agrícola en Geistersburg. Este evento es gratuito y habrá representantes de docenas de universidades. Se proporcionarán recursos para que los padres y estudiantes puedan navegar el proceso de admisión con más facilidad. Aquellos interesados podrán visitar el sitio a internet de National Association for College Admission Counseling. El lunes, 16 de abril, diputado Chris Van Hollen visitó a estudiantes y empleados de Newport Mill Middle School en Kensington. Estudiantes en las clases de Ciencias Avanzadas e Historia de Estados Unidos le habían escrito, urgiendo la necesidad para almuerzos más saludables en los colegios públicos. Diputado Van Hollen habló con más de 400 estudiantes de séptimo y octavo grado y empleados del colegio durante una asamblea destacando la importancia de tener un almuerzo saludable y nutritivo en los colegios. Él animó a los estudiantes para que continúen abogando para que hayan cambios concretos. Y un recordatorio, estudiantes de los colegios secundarios estarán votando por su nuevo miembro estudiantil del Board of Education el 25 de abril. Para más información acerca de los candidatos, visite el sitio web de MCPS y busque SMOB. Para mantenerse al día con las últimas noticias de MCPS, eventos y lo más destacado, no deje de visitar el sitio de internet de MCPS y síganos en Twitter. Este es todo el tiempo que tenemos para esta edición de Noticias en MCPS. Soy Tomás Silvani, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.